Respeto, creyente y amor es lo que todo hijo debe tener por sus padres, pero que pasa cuando descubres que todo lo que nos enseñaron es solo una fachada, solo una pantalla que esconde algo más. Cuando Doña Sofía era joven conoció a un muchacho, Josué, se conocieron en la feria de su pueblo. Josué era un joven impetuoso que gustaba de los gallos y como todos los de su región, la feria del pueblo era el escenario perfecto para calar sus aves. Muchos galleros se preparaban meses antes para esa fecha. El poder asistir era un privilegio ya que se juntaba lo mejor de lo mejor. Josué trabajó durante mucho tiempo para poder conseguir aves de calidad y así poder participar. Él tenía la certeza que su momento había llegado, que todo el mundo lo conocería como el mejor preparador y que si no ganaba al menos habría alguien que se fijaría en él y su trabajo y posiblemente llevarlo a otros niveles. Ahí estaba Josué vestido con botas y sombrero con sus cajas en mano antes de entrar al evento para la ceremonia de pesaje y fue ahí donde la vio. Una chica de cabello negro con mirada intensa para Josué en ese momento todo perdió importancia. Su mirada y pensamientos sólo se enfocaban en Sofía. Josué olvidó por completo la ceremonia de pesaje, le encargó las aves a un amigo que iba con él y decidió seguir a Sofía. Al alcanzarla le habló, ella volteó, se presentaron y fue amor a primera vista. Los días siguientes fueron de cierta obsesión para Josué, sólo pensaba en Sofía. Para Josué ella era su prioridad, todos los días la iba a ver al salir del trabajo, hasta que una tarde, metros antes de llegar a su casa, se le acercó una viejita con el rostro cubierto y le dijo, muchacho, ella no te conviene, no sabes en lo que te estás metiendo, ella te hará. Y antes de terminar, Sofía le habló a Josué. La señora al ver a Sofía se alejó rápidamente. Josué le dijo a Sofía, oye, ¿quién es esa señora? Nadie, no te preocupes, ella no está cuerda. Josué no tomó importancia y se dirigieron a la casa de Sofía. Dentro se encontraba la madre de Sofía, una señora también muy guapa. Recibieron a Josué y la invitaron a comer, y al terminar la madre de Sofía ofreció una bebida a Josué. Pero algo le llamó la atención, la botella era transparente y tenía hojas y ramitas de alguna planta. Josué la verdad no lo sabía. Preguntó a Sofía, ¿de qué es esta bebida? Sofía contestó que era un preparadito, una receta familiar. Ambas, madre e hija, empezaron a reír y Josué inocente solo la bebió. Inmediatamente la madre de Sofía tomó una foto de la feliz pareja. Desde ese momento estuvieron juntos Sofía y Josué. Josué y Sofía decidieron vivir juntos en una casita de adobe que estaba a un lado de la casa de la madre de Sofía. Ella le dijo que esa casa pertenecía a su abuela y que la madre había decidido dárselas como obsequio de la unión. Josué llevó sus cosas al día siguiente, incluidos sus animales, pero al llegar notó algo muy extraño, una sensación de miedo y tristeza, algo un tanto inexplicable para Josué. Pero al ver a Sofía, eso pasaba. Esa sensación desaparecía. Al principio notó una conducta inusual en los gallos. Algunos estaban muy pasivos, otros tantos muy nervioso. Las gallinas cantaban al unísono. En la temporada de crianza casi no se dan pollitos, etcétera. Pero lo más extraño es que Josué poco a poco perdió el interés por sus aves. Con el tiempo solo se enfocó en Sofía y hacer crecer a la familia. Así pasaron los años. Josué poco a poco veía cómo iba cambiando. Iba envejeciendo. Lo más extraño es que Sofía se veía casi igual. Al parecer los años no pasaban por ella. Lo mismo ocurría con la mamá de Sofía. A pesar de ser ya una mujer grande, la señora se veía muy bien conservada. Pero a Josué eso no le importaba, ya que Sofía solo tenía ojos para él y eso lo hacía muy feliz. Cada viernes a las 10 pm, Sofía iba a ver a su mamá. Ella regresaba después de la medianoche. Josué jamás se preguntó el porqué de esas visitas. ¿Por qué los mismos días durante el mismo tiempo? Josué había cambiado mucho. Era dócil como un corderito. Nada de ese joven impetuoso había ya en él. Ya con un par de hijos habían cambiado las prioridades. Había que trabajar más para sostener a la familia. Cada viernes cuando Sofía se iba a casa de su madre, Josué y sus hijos se aprovechaban para jugar, contar historias y comer postres que Sofía había preparado previamente. Una noche de viernes, mientras se divertían y jugaban al toro, Rafa, el más grande de los hijos, cayó de la espalda de su padre y había quedado inconsciente. Josué corrió hasta la casa de su suegra sin llamar, abrió la puerta. Y ahí estaban Sofía y su madre sentadas en el suelo, tomadas de la mano y en medio de ellas una vela negra. En ese momento Josué no tomó importancia. Solo le dijo Sofía lo ocurrido, pero ella con una voz calmada le dijo, tranquilízate, todo estará bien. Trae a Rafa, no te preocupes. Josué llevó a Rafa a casa de su suegra, lo recibió ella misma y le dijo, no te preocupes hijo, todo va a estar bien. Tú ve con Javier, nosotras nos encargamos. Después de decir eso, cerró la puerta. Pasada la medianoche, Sofía regresó con Rafa. Él estaba muy contento. A Josué eso es lo que le importaba y por eso no preguntó ni comentó más al respecto. Así pasó el tiempo, corrieron los años y Josué siempre fue muy pero muy feliz hasta el día que cayó del andamio. Muchas veces es mejor no saber las cosas. Digamos que así se vive más feliz, pero Rafa no era una persona que se conformara con las cosas a medias. Después de ver que era Javier el que estaba atado, decidió ayudarlo. Retiró la cuerda que ataba a su pie y lo llevó dentro de la casa. A pesar del ruido, los gallos y voces altas, parecía que la madre de Rafa no había escuchado nada. Puso a su hermano en el sillón y fue a hablarle a su madre. Tocó varias veces la puerta de su habitación, pero su madre no respondió. Salió de la casa y se acercó a la ventana de su madre, pero antes de ver el interior de su habitación, se reflejó por el vidrio de la ventana una luz que venía del interior de la antigua casa de su abuela, lugar que había permanecido cerrado por algunos años desde que desapareció la abuela y al cual tenían prohibido acercarse a pesar de que las casas no estaban muy lejos una de otra. Rafa pensó que su madre estaba en esa casa y corrió para contarle lo ocurrido, pero al llegar notó la puerta entreabierta y decidió entrar. Al abrir la puerta no lo podía creer. La ropa de su madre estaba en el suelo, también sus brazos y piernas. Miró más al fondo de la casa y ahí estaba su madre, sin extremidades, prendida en llamas. Al abrirse completamente la puerta, Doña Sofía salió como centella. Rafael quedó en shock. No lo podía creer. Todo empezaba a tener sentido. Nahual. Es lo que su hermano era. Pero, ¿cómo podía ser verdad? Su hermano es muy joven. Él no es esa clase de personas. Él no es un brujo. Rafa regresó a la casa donde estaba Javier. Y sí, ahí estaba, sentado en una esquina de la casa, con la cabeza agachada. Definitivamente era Javier. Pero al levantar la cara, se veía diferente. Su fisonomía había cambiado un poco. Ya no era aquel muchacho. Parecía que había envejecido unos cinco o diez años. Javier. ¿Qué pasó? Preguntó Rafa. Dime qué pasó cuando te desmayaste. ¿A dónde fuiste, hermano? Dime qué eres. Por favor, contesta. Sabes perfectamente que soy Rafael. Pero aún así te lo diré. Al perder el conocimiento, fue como entrar a un sueño. Pero pude ver qué pasó. Te preguntaré algo, Rafa. ¿Acaso sabes quién es nuestra madre? Y no sólo ella, la abuela, su madre y la madre de su madre. Sabes, desde el origen de los tiempos, esto ha ocurrido. Pero lo más triste e injusto, hermano, es lo que me ocurrió. No me lo merecía. No era para mí. Pero tú te encontraste el oro, dijo Rafa. No, Rafael. No me refiero al oro. Me refiero a la maldición. Bueno, amigos, obviamente habrá una tercera parte de esta historia. Espero les haya gustado. Quiero mandar saludos a Alejandro Aguilar, a Alberto Beriguete, de República Dominicana, a Elda Lucero Martínez, de Morelos, a Antonio Urbina Sánchez, de Estado de México, a Valeria Vásquez, a Jorge Enrique Hernández, que nos ve desde San Luis Potosí, a Dulce María Ramírez, a Juan Celestino Gómez, a Arturo Martínez Sánchez, a Guadalupe José Luis, al Partido Los Poderosos, al Partido La Villita, y también al Partido La Herradura de San Luis Potosí. Mis amigos, muchas gracias. Y recuerden que si están donde hay gallos, están en el lugar correcto. Saludos.